Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo... Mira, este pinche nutria penas y caminame, es que... Mira eso, ey, qué es eso, mira, se está besando ahí Se está besando ahí ¿Qué está besando, boludo? Ah, mira, 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 mira No, no veas, no veas, no veas ¿Qué significa esto? No, no, no significa nada ¿Qué? Nada, nada Ajá No, 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 no significa nada Eso es pasado, ok, el pasado no importa No, no, no es verdad, no es verdad, es este, es IA, es IA AI, AI No, 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 chingado, ¿quién puso eso ahí, men? No No, 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 no No, 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 no Es una muy fea broma, hostia. Ok. Yo no voy a estar, eh. Yo no voy a estar en ninguna. Adiós, le pido.